Las cámaras de vigilancia de un inmueble en el Girón Mateo Pumacao en Terapoto registraron a una mujer violentando la chapa de una puerta para ingresar a una habitación. Al no lograr abrir la puerta tuvo que treparse por la ventana y hacer de las suyas. El hecho sucedió el último domingo. Pasada las seis de la tarde, la cámara de la calle registra una mototaxi llegando al frontis, de donde desciende la mujer y va directo a la puerta principal. Música Una vez en el interior, la mujer revisa varios ambientes hasta que se detiene en uno en especial. Se cerciora de que no haya nadie en el interior para pretender romper el seguro de la puerta. Música 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 Al no conseguir abrir la puerta trepa por la ventana y logra ingresar a la habitación. Luego de aproximadamente cuatro minutos se retira llevándose objetos de valor. Música 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 Tenga mucho cuidado con esta mujer de con textura delgada y estatura baja. Música 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 Música